Y bueno, hoy le damos la bienvenida en Variety Latino a la actriz mexicana, Paola Núñez. Primero que nada, te quiero felicitar porque llegas ahora en esta nueva serie, The Sun. Estar aquí finalmente después de tantos años, obviamente toda mi carrera la hice en México y me dio las herramientas y la experiencia. Y bueno, ahora estoy aquí, estuve un año, tengo un año y medio acá en Los Ángeles y ahora por fin llega esta serie de época. Pues es como multigeneracional y habla de una familia y todo su linaje en varias generaciones, desde 1810 hasta 1980 más o menos. Me gusta tu personaje porque, aparte de todo, como que pone a los latinos en una luz diferente con una mujer educada, que fue a la universidad. Fíjate que fue muy chistoso porque mi experiencia en Hollywood o en Los Ángeles ha sido totalmente distinta a la que me habían dibujado cuando estaba en México. Que yo siempre decía, me quiero ir a Los Ángeles y me decían, no, pero los personajes en Los Ángeles están muy limitados. Pero mi experiencia ha sido otra. Creo que sí hay como un amor ahorita por lo latino. Ah, sí, sí. Estamos de moda. Estamos de moda. Entonces hay que aprovecharlo. Así es, mira que recientemente hasta le dieron la estrella a tu compatriota Eugenio Derbez. Claro. También está un Jaime Camil. También, o sea, sí, estamos viendo muchísimo. Carla Sousa. Exacto. ¿Fue difícil para ti obtener este papel? Si no lo hubiera pasado tan mal el año pasado, no estaría tomando esto tan bien, creo, ¿no? Este, estoy tan contenta, pero también estoy muy tranquila. ¿Con quién sueñas trabajar? ¿Algún actorazo o actriz con la que sueñas trabajar? O sea, como directores, me encantaría trabajar con Alejandro González Iñárritu, mi paisano. Si te dijeran, te vamos a dar el papel de tu vida, pero te toca engordar 80 kilos, ¿qué harías? Les pediría que pusieran un entrenador para bajar de peso y que me dejara mejor que antes. ¿Qué recuerdos tiene de crecer este caso? Fíjate, los fronterizos sí somos distintos al resto de los mexicanos, sobre todo porque sí tenemos una cultura, una como bicultura, una influencia norteamericana muy importante. Entonces, para mí, ser fronteriza fue como la mejor manera de crecer, ¿no? Tenía, como digo, lo mejor de los dos mundos.